Un millón de Hondas mexicanos. Esta semana, la firma japonesa celebró el primer millón de unidades producidas en suelo mexicano. Honda de México inició sus operaciones en 1988, produciendo en un inicio motocicletas para el mercado local. Siete años después, Honda abrió las puertas de su cuarta planta en Norteamérica y primera en México, justo al lado de la de motocicletas. Ambas plantas formaron las bases para celebrar hoy en día dos hitos muy importantes para todos los asociados de Honda de México. En abril celebraron las 500 mil motocicletas producidas hechas en México y tres meses después el millón de unidades producidas en México. La planta de Guadalajara inició con la producción del Accord y posteriormente, en el 2007, dio entrada a CRB, fabricando más de 50 mil unidades de esta SUV en su primer año de actividades. Al día de hoy y desde el 2012, Guadalajara es capaz de producir más de 60 mil unidades por año. Por su parte, la planta de Celaya se convirtió en la octava fábrica automotriz para Honda en Norteamérica, desde que comenzó la producción del Fit en el 2014. Y meses más tarde, comenzó la exportación hacia Estados Unidos y Canadá. Años más tarde, Celaya aumentó su producción sumando la HR-V a sus líneas de ensamblado. En México, dicho modelo ha sido muy bien recibido tras abrir un nuevo segmento en el país. Así que en tan solo dos años, Honda de México ha abierto una nueva planta de ensamble, una planta de transmisiones y ha arrancado la producción de dos nuevos vehículos. Todo lo anterior con la finalidad de satisfacer la demanda actual del mercado nacional y contribuir con la estrategia global de Honda.